¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capricorniana, Capricorniano, recordándote que en este canal nos gusta hablar tanto la parte positiva y la parte negativa. Si a mí me aparece la parte negativa, hablo de la parte negativa. Si me aparece la parte positiva, hablo de la parte positiva. Y si tengo que darte algún consejo, algún ritual, te lo voy a dar. Porque eso es parte de todo este concepto que tenemos nosotros con el tema del horóscopo y del tarot. ¿Por qué? Porque este horóscopo se hace con tarot. Hay personas que hacen horóscopo a través de la astrología. Y con todo y eso, también tienen que hablarte de un mercurio retrogrado, de ciertas situaciones que se puedan presentar a nivel astrológico. Te van a hablar la parte positiva y la parte negativa. Todos los oráculos, sea el caracol, sea el chamalongo, sea el ecuale o la cadena, sea el tabaco, sea la vela, lo que usted vea, va a hablar de la parte positiva y la parte negativa. Por cierto, me estaba recordando porque una persona en televisión, esto lo dijo en televisión, y yo digo, guau, nosotros de verdad que la sociedad somos bien pendejos. Y me disculpa. Porque la persona dijo, no es que mi tarot solamente, este tarot solamente habla lo positivo. Y yo dije, ella vive en el país de las maravillas. Si tú no reconoces de dónde vienen los problemas, no vas a saber cómo responder a ello. Y yo entiendo la nueva era cuando nos dicen que tenemos que ser positivos para todo lo que pasa en nuestras vidas. Pero el ser positivo no va a cambiar tus cosas. No, pero yo quiero ser cantante. Ajá, pero tienes la voz, tienes el talento, tienes que ponerte a estudiar, no tengo tiempo. O sea, uno tiene que ser realista también. Nos están vendiendo una sociedad donde te dicen, te vendo el libro para hacerte millonario. Eso es absurdo, eso es mentira. Como yo también soy muy sincero cuando le digo que la persona me dice, dame un ritual para ganarme a la lotería. Si yo tuviera ritual para ganarme a la lotería, te juro que no te lo doy. Voy y me lo juego yo. El horóscopo es predictivo. Predice lo que va a vivir una persona y cómo mejorar tu calidad de vida en muchos aspectos. A nivel espiritual, a nivel emocional, los consejos. Pero no hay algo preciso para traer más allá de lo que Dios y el universo tenga destinado para ti. Si yo te estoy consultando y te estoy diciendo a ti que te viene una evolución económica, es porque a través del oráculo Dios está diciendo que eso viene para tu vida. Pero no es porque yo te voy a decir, permíteme que yo te voy a entregar a ti este polvito mágico y mañana eres millonario. No, la vida no suele pasar así. Hay que consultarse, hay que ver el problema, hay que ver qué es lo que está pasando capricorniano a capricorniano para poder dar una información como esa. Me perdonan si soy honesto, pero esa es la realidad. No, que yo me vi como un... Señores, yo he visto personas vender su casa, personas vender su casa por hacerse una ceremonia y después me dicen me quedé en la calle. ¿Pero quién te dijo que vendiera tu casa? Es que esa persona me dijo que utilizar ese dinero y que los santos me lo iban a dar todo, o los espíritus o los muertos me lo iban a dar todo. No, señora, a usted la estafaron. Porque ningún santo te va a tirar a la calle. Eso es una realidad. No que si usted... Señores, y ya me voy a decir una cosa. En el evangelio, en el cristianismo, en la santería, en la parería, en la cartomancia, en todas las culturas religiosas hay gente mala. Como hay gente buena, hay gente mala, hay manipuladores, hay charlatanes, hay sádicos, asesinos, hay de todo. Se tiene que tener cuidado. Escuchar. Saber. Cuidarse. Tomar las cosas con calma. Todo lo que realmente evoluciona y te permite crecer en la vida es a través de tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación. Vamos con Capricornio. Capricornio, la carta de la justicia, movimiento de papeles y documentos vienen en camino. 3D vasto, estás arreglando los documentos o los papeles de tu hijo o de tu hijo. Te voy a preguntar algo. Como tengo la carta de la justicia, hay varias preguntas que te quiero hacer. 1. Tú estás arreglando los papeles y los documentos de tu hijo o de tu hijo. El pasaporte, la visa, los documentos personales. Estás arreglando unos papeles que tienen que ver con un seguro. Porque cuando vemos la carta de la justicia y el 3D vasto, lo primero que te dice Capricornio es... Debes poner todos tus documentos al día. Seguro de salud, seguro de viaje, seguro de vida, seguro de la casa, el seguro del auto. Debes estar pendiente con tus documentos personales, tus certificaciones. Todo lo que tiene que ver con tus estudios, tenerlo al día. Pero la carta de la justicia con el 3D vasto, también dice que se va a hacer justicia con un caso que lleva un hermano que tiene un problema o una hermana que tiene un problema legal y lo va a resolver. Va a salir bien. También dice la carta que usted y su hermana o su hermano aquí en la familia están tratando de arreglar unos documentos y unos papeles de una casa, de un terreno, de una propiedad que quieren recuperar. Que está en manos de otras personas que de manera indiscriminada una persona los vendió. Me parece que alguien vendió algo que era de tu mamá, que era una herencia. Ustedes no estaban y dijeron, mire, ese terreno que está aquí, vamos a sacar los papeles, vamos a venderle toda una estafa y estafaron a alguien. Y ahora ustedes quieren recuperar o la casa o el terreno o la propiedad. También tenemos la carta del 6 de copas con la carta del mundo que habla de celebración. Una celebración. Usted va a ir para una graduación. Yo no sé si es la graduación de tu hija, si es la graduación de tu hijo. Yo no sé si es que va a haber una especie de te van a hacer un homenaje en la empresa o en la compañía donde usted trabaja. Le van a hacer un reconocimiento por los años de prestación y de servicio que usted le ha dado a esa empresa. Es posible que con el 6 de copas y la carta del mundo te den tu jubilación, te den un arreglo. Un 6 de copas con la carta del mundo. Usted va a realizar un trabajo, un proyecto y se va y va a generar en su vida buenas ganancias económicas. La carta del 6 de copas con la carta del mundo. Tú sientes capricorniana, capricorniano, que debes comenzar a estudiar, que debes comenzar a trabajar, que debes hacer algo para cambiar un poco tu destino, tu vida. La carta del mundo dice usted va a sentir, usted va a ver que en su casa. En la noche vas a escuchar a unos perros aullando con mucha fuerza, como que estuvieran alertando, avisando algo. Vas a sentir que tú te vas a asomar por la puerta, la ventana en la noche y vas a ver un zamuro. Un pájaro negro grande, eso que comen carne. En mi país le dicen zamuro. Y cuando eso está cerca, es porque hay una persona que está padeciendo, una persona que va a morir. Vas a ver una lechuza. Porque aquí habla tanto la muerte, como la vida, como la reencarnación. Vas a ver una lechuza. Y si es una lechuza la que ves, entonces habla de una mujer preñada, pero que lo tiene escondido. Una mujer joven. Cuando yo veo la carta, cuando yo veo así y veo la lechuza, digo, ay papá. Ahora quizá era una muchachita preñada. Si usted ve en su casa un ángel, un arcángel, usted está viendo la bendición de Dios en su hogar. Dios te viene a bendecir. Vamos entonces con el 7 de copa y la carta del loco y la carta del 2 de basto. 7 de copa, la carta del loco y la carta del 2 de basto. Aquí habla de una reconciliación con un hermano, con una hermana, con la familia. La carta del 7 de copa con la carta del loco habla de una indecisión por hacer un viaje. Tienes una indecisión por viajar, por hacer un viaje, por cambiar. ¿Será que tú en este momento piensas que no te puedes ir de tu casa porque no quieres dejar sola a tu familia? Tú sientes que está pasando trabajo, que tienes problemas económicos, pero tú tienes a tu mamá viva, a tu papá vivo, a alguien vivo y tú no lo quieres abandonar. Porque sabes que irte para otro país, para otra ciudad es perderte del lado de ellos y tal vez no tengas la oportunidad de volverlo a ver. La carta del 7 de copa con la carta del loco habla de que el día de hoy te van a regalar un bolso, una cartera, te van a regalar un electrodoméstico, te van a hacer unos regalos, una ropa. La carta del loco con el 2 de basto también dice que hay una preocupación por una hermana, por un hermano que está pasando por una situación un poco difícil en este momento a nivel económico y a nivel sentimental. El 4 de oro dice debes buscar la manera de ahorrar ya que estás teniendo muchos gastos últimamente. Últimamente con el 3 de espada y el 4 de copa dice últimamente que estás teniendo muchos daños de algunos electrodomésticos en tu casa. Ten mucho cuidado que una sobrina, una hermana, una amiga te vaya a involucrar en un chisme, en una habladuría. Aléjate de esas personas cuando tú veas que están hablando mucho, apártate. Te vas a enterar de una amiga que va a tener un aborto. Cuídate de algunos problemas laborales. Porque yo siento que tú no te estás sintiendo últimamente muy bien en la parte laboral, en la parte de tu trabajo. Es más, sientes como malestar, como cansancio, como el ambiente pesado en la parte laboral. Tienes que tratar como de, no sé, echar esencia, llevarte un poquito de canela y regalos sin que nadie se doy cuenta. Armonizar el trabajo. Yo siento que tú, el 4 de oro dice, usted se quiere mudar porque usted, mudándote, tú te mueves y empiezas a hacer unos nuevos proyectos. Tú te quieres mudar porque tú quieres unos proyectos en tu vida. Comenzar a trabajar en otra empresa, cambiar un poco el ritmo de vida, apartarte de mucha gente. Eso es lo que tú quieres, Capricornio, apartarte de un poco de gente, mudarte, cambiar y comenzar una nueva etapa en tu vida. Sin habladurías, sin chismes y sin nada. Pero también debes reflexionar un poco Capricorniana, Capricorniano, referente a tu carácter. Tú no tienes un carácter muy suave que, digamos, tú tienes un carácter difícil. Además que te pregunto Capricornio, tú tienes últimamente como una duda con tu pareja. Ahora, no veo que la duda sea emotivo o sentimental. ¿Cuál es la duda que tienes con tu pareja? Porque por traición o algo no me parece que sea. Es posible, pero no me parece que realmente sea. ¿Cuál es la duda que tienes con tu pareja? Cuando yo veo la carta del Rey de Bastos, la carta del Tres de Espada y la carta del Hermitaño, yo digo, tú no contaste con la presencia de tu padre. No contaste con la ayuda o la figura paterna. O estuvo a tu lado y fue demasiado represivo, o simplemente no te hizo caso, o simplemente nunca estuvo a tu lado y tú sentiste que te faltó una figura paterna y un apoyo. De repente muchos dicen, no, a mí nunca me hizo falta mi padre. Pero me parece que sí te hizo falta. Me parece que tú te quedaste sin ellos. Amiga y amigo del signo de Capricornio, tu número de la suerte es el número 31. 32, 32, 91, 32, 91. Que este día sea lleno de luz, de esperanza, de amor, de gratificación y que Dios siempre me los guíe y me los bendiga. Nos vemos mañana. Que Dios me los bendiga. Gracias.